¡Ánimo! ¡Ánimo! Hoy es día de tener ánimo. La palabra ánimo significa poseído por Dios. La palabra ánimo significa fortaleza, gozo, alegría, disposición para vencer, disposición para actuar. ¡Ánimo! Es la meditación del día de hoy. ¡Buenos días familia! ¡Bienvenidos! Esta es Palabra de Honor, Palabra de Dios, donde tú recibirás alimento de campeones, cápsulas de campeones, para hacer de este día un gran, gran día. La Biblia, que es la Palabra de Dios, es vida a quienes la encuentran, medicina a todos tus huesos. Hoy es 27 de agosto, agosto 27, y de acuerdo a nuestro plan de lectura de la Biblia en un año de Palabra de Honor, vamos a meditar todo el día en lo que dice ahí Primera de Crónicas 28-20. Primera de Crónicas 28-20. Es una meditación que te va a levantar, que vas a ir todo el día lleno de fuego, lleno de poder. Dijo además David a Solomón su hijo, ¡anímate! ¡Anímate y esfuérzate y manos a la obra! No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. ¡Ánimo! Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, esté este día contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará. No importa lo que estés enfrentando, sean retos, sean problemas, sean enfermedades, angustia, tribulación, ten ánimo este día. Dios no te ha dejado, Dios no te dejará, no te ha desamparado y no te desamparará. Él estará contigo hasta que cumplas el propósito, como dice el Salmo 138.8. Jehová cumplirá su propósito en ti, en ti. Por eso medita en este día esto. Dios está contigo y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Él ha prometido no dejarte ni desampararte. Él estará contigo hasta que termines todo lo que tienes que hacer. ¡Amén! Vamos a orar, vamos a declarar y vamos a creer. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y escúchate decir esta oración juntamente conmigo. Amado Padre Celestial, quiero alabarte y bendecirte en este día. Quiero comenzarlo con ánimo, con alegría en mi corazón, con la certeza de lo que dice tu palabra. Que tú no me has dejado ni me dejarás, que tú no me has desamparado ni me desampararás. Que estarás conmigo hasta el final de los tiempos. Que has de cumplir en mí, Señor, todo lo que tengo que hacer. Gracias Padre Celestial, alabo y bendigo tu santo y precioso nombre. Me determino a hacer de este día un gran día. Así que Señor, resisto el temor, resisto la enfermedad, resisto la pobreza, resisto todo desánimo, todo fracaso. Y en el nombre de Cristo Jesús me levanto en esa victoria que tu Señor compraste para mí. Lo creo y lo declaro en tu nombre Jesucristo. Amén, amén y amén. Así es familia, lo has creído, lo has declarado. Y vamos, vamos este día con ánimo, con gozo, con alegría en el corazón. Vamos a hacer de este un gran, gran día. Esto es palabra de honor. Nos vemos el día de mañana. Te recuerdo que si quieres el programa de lectura La Biblia en un año, tú lo puedes obtener de nuestra página de Internet. Nos vemos mañana. No olvides, cree, no temas, cree solamente.